El Camino Angosto Elegiste un camino angosto para andar Y pensabas que a tus pasos rosas ibas a encontrar Le dijiste a Jesús, llegaré hasta el final Son palabras que no puedes olvidar Difíciles, cansado estás, Jesús te sostenerá 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 Gracias Señor, alabamos tu nombre Padre Ayúdanos Señor Santo eres Señor Es difícil a veces poder continuar Los problemas que te oprimen y te hacen desesperar Es difícil a veces poder continuar Los problemas que te oprimen y te hacen desesperar Piensa que una vez hubo en tu lugar Que una cruz pesada tuvo que cargar Difíciles, cansado estás, Jesús te sostenerá 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 Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá 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 Aleluya Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá